Música Rágil como un volantil En los pechos de barranca Jugaba el niño lonchín Con sus manos y dos moradas Por la pelota detrás Con el plato y con el empleo El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro Patio a su jornal Con el poquito ensalado Con la pelota detrás Con el brazo y con el empleo El caballo lo miraba El caballo lo miraba El caballo lo miraba El caballo lo miraba Amén. 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 Amén.